5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, Sonido Comaní Damas y caballeros, bienvenidos, este es el proyecto que hemos puesto en marcha para ti Imponiendo nuestro ritmo y sabor Con el mejor audio, iluminación inteligente y por supuesto, el mejor ambiente Un concepto totalmente diferente Así que prepara tus sentidos, porque en este momento te vamos a proyectar Un espectáculo completamente diferente La empresa estéreo Sonido Comaní Para que baile La voz de Pablo Comaní Somos un sonido con estilo, presencia, calidad Pero sobre todo, la mejor música Tenemos el talento y la capacidad de ofrecerte un buen espectáculo en ambiente Desde la colonia Solidaridad Tultitlán Estado de México En cabina Lucio Sánchez Sonido Comaní Y dice Ha llegado el momento de que disfrutes esta magnífica combinación Bienvenidos Este es el mundo mágico de nuestro equipo de sonido Todo listo señores Lucio Sánchez Esta noche para muy carneto el Guillermix ¿Cómo le gusta el tema que nos dice La salchita de reemplazo? Esta noche con la voz de huevos Esta noche para coñas Para el coñas El Willy El Prado El Checas Tu Chalabanda Alborona 1 Yo me descuido un momento Todo mi gente es acero de coraza Alborona 1 No esperaste ni siquiera Esta noche para Chimojo Y el amor de su vida Y de Panamá La amiga Añe Que lo hiciste Si el amor Que tú me diste Con la voz de huevos Mi niño Parecía Esta noche El éxito De Sonido Comaní Escucha Esta noche para el Imperio del Sabor Es Oscar Cristian Omar Vela El Llovas El Bebino El Lencho El Willy Talento Tillano Hoy presente Por ahí dices Que a reír Esta noche para mi Jago Y C. Guillermix Yo me descuido un momento Tú me buscaste reemplazo Saluditos para el famoso Afercho No esperaste ni siquiera Saludo Con la voz De la Secretaria Pobre que lo hiciste Si el amor Que tú me diste Por lo menos parecía Que era sincero Esta noche para Luis Sánchez Y el Marvin Hoy en su cumpleaños Esperando que Ay papi Aquella sí Esta noche la original Secretaria Sí señor Me dejaste Saluditos para Me dejaste en el brazo La mayola Este par de luiches Ay que me habías de Roto Roto El corazon El éxito de saludo Como haréis Sí señor Que sé que una vez Yo te entregué Porque si venimos La dinastía J.G. Y se paró más El ritoño El bruce El coñas Josué J.G. Martí J.G. 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 Peligrito Mayor, Sonido Fantasía El famoso Garrafón Esta noche para Alan y Carlos Dolce Lama de Ardilla Y ahora me llamas por teléfono Quieren la voz de Ardilla Esta noche para Alan y Carlos Porque lo sabe a todo el mundo Porque no tuviste el barrio Es el éxito Sonido Cubane De decirme el barrio Para Sonido La Gaita Atizapando de Zaragoza Donde se baila y se goza Y también se fuma de la pestosa Primero que... Saludos para Sabor Colombiano A tu Zabrasico Culacán A tu Zabrasico Culacán A tu Zabrasico Culacán No esperaste ni siquiera Que lo que se se vuelve a dar Por existir es cierto que tú me digas Que yo me lo cual sea De la Lシar Y que yo me lo cual sea Mi camino Me dejaste, tú me buscaste Ay, que me habías dejado El corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste Así se llama, para la amiga Mayola Ay, que me habías dejado Él la quiere un chingo, ándale, sí Ese que una vez yo te entregué ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Silote 47, acabo de llegar Que ahora me llamas por teléfono Para decirme lo que ella sé Mi compadre Chiveno Y mi comadre Daniela Nada más que venga tu vieja, güey Te va a dar en la madre Primero Esta noche por el percho Y el pecho ¿Por qué no tuviste? Salsita con reggaeton Así de cartón de chelas Éxitos, heridas, guaray Esa güey ¿Por qué me dejaste? Toda mi gente Bonidad Prados Por boca de otra gente Cachito dedicado para el loco Ravelli Bien, el sabor Deciéndame la Pero lo que tú hiciste Lo vas a hacer Desanuncio para el carnos El alambre Monti Iván Siño Por los Prados Ceganeve Saludos para su mamadota borracha Bien, la 13 La 13 de junio Toda mi gente del pueblo Hoy sigue viviendo la huella de aquí Tú vas a pagar Tú lo tienes que pagar Saludos para el lobo Bautista Hacer y su mambo al sol El dracabautista Y para el chiquilín Eso te lo va a cobrar Dios Por jugar con los quereres Es el éxito Saludos, comanés Pero lo que tú hiciste Tú lo vas a pagar Tú lo tienes que pagar Saludos para el dracolombia Saludos para el sol Y mi mamá me lo decía Ah no, Draculín Otra día Porque esa mujer Te se quedó Es el chilo de medallas Pero sus besos no te enseguen Bueno, la amiga mona Y sus canales El pancho El chone El choki Y sin marcos La pequeña Michelle Y Samor el diablito Ah, mi chamaco Sigue, sigue Más pena No pero a sé Y que se acababa Tanto de noche De un amor que fallece Y si amor Se sabe Corazón Se entriste Si Y es el mixto Si tu me acompaña A poca no mi igual Enseguido Y Guillermis Mejao